El Gobierno regional presentará a principios de noviembre ante la Comisión Europea una modificación del Programa de Desarrollo Rural, cuya prioridad sea la incorporación de los jóvenes al mundo rural y la mejora de las dotaciones en la línea de agricultura ecológica. Ha incorporado también a más de 2.000 nuevos agricultores ecológicos en esta última convocatoria y 21.000 hectáreas más que el año pasado en explotación de este tipo. Por tanto, bien va, pero vamos a insistir en esa estrategia aprovechando el Plan de Desarrollo Rural. Es un documento para todos, ojalá que sea un documento que nos lleve a que todo nuestro trabajo, el que vosotros vais a hacer y el que vamos a compartir, sea lo más útil para los ciudadanos. Además, la intención del Ejecutivo Autonómico es poder pagar la PAC antes de que finalice octubre. Así lo ha manifestado Emiliano García Page en la entrega de los convenios a los 29 grupos de desarrollo rural de la región. El presidente ha indicado que a partir del próximo año los planes, ayudas y subvenciones de la comunidad autónoma pasarán por las provincias. La entrada o no de la diputación beneficiará o no a los ayuntamientos. O para entendernos, cada vez va a ser más habitual que las diputaciones se comprometan de manera piramidal con la comunidad autónoma y la que no lo haga, por razones del tipo que sea, si son políticas serían todavía más detectables, entonces van a cargar la responsabilidad en los ayuntamientos que tendrán que pagar la parte que no paga la diputación. Los convenios con los grupos de desarrollo rural están dotados con más de 129 millones de euros hasta 2020 para la puesta en marcha de proyectos en el marco del programa Líder. ¡Gracias! ¡Gracias!